Bueno, continuando este diálogo interesante con Chon Abreu, candidato a concejal por el partido demócrata en el distrito número 7 de la urbe neoyorquina, yo quiero preguntarle a Chon, un muchacho, un joven muy inquieto y que realmente tiene un potencial extraordinario en el plano político. ¿Cómo vamos a enfrentar, Chon Abreu, los estragos que ha generado esta crisis precisamente de la pandemia del COVID-19 allá concretamente en la Gran Manzana, como se le llama a la plaza neoyorquina? Muy buena pregunta, Trifonio. Primeramente, para asegurar que nuestras familias se puedan quedar aquí, porque como le dije antes, muchas familias están atrasadas en la renta y por eso están enfrentando una amenaza de desalojo o una avalancha de desalojo, como decimos aquí. Queriendo decir que tenemos que tener alivio económico para las familias que están atrasadas en la renta, pero a largo plazo también tenemos que tener vivienda asequible universal para que nuestras familias podrán quedarse aquí en la Gran Manzana y no estén empujados fuera de la ciudad de Nueva York. Eso es lo primero que tenemos que hacer. También tenemos que buscar una manera para asegurar que los pequeños negocios y los pequeños comerciantes se pueden quedar aquí también. Muchos de ellos también están atrasados en la renta, necesitan alivio económico, pero también tenemos que continuar la educación de los pequeños comerciantes de cómo ellos pueden solicitar para alivio de nivel federal, alivio a nivel de la ciudad y estatal. Que si un negocio puede obtener estos recursos, se pueden quedar en su negocio y continuar operando. Eso es muy, muy importante. También ahora se está haciendo el programa de outdoor dining, donde la gente puede comer de afuera de los restaurantes. Y ahora yo pienso que la ciudad de Nueva York debe de invertir en la infraestructura para que los pequeños comerciantes podrán expandir su capacidad de servir. Y si lo hacemos a través de la inversión en la infraestructura, podemos ver los pequeños comerciantes que nacen en nuestro vecindario también. Esas son dos cosas que yo pienso que son clave para restablecer la ciudad de Nueva York. Pero también lo que nos está hablando mucho, Trifolio, es el afecto que la pandemia va a tener en nuestros niños a largo plazo también. Estudiantes estaban acostumbrados de aprender en la escuela. Muchos de los estudiantes que estaban aprendiendo en su casa no estaban tomando los estudios en serio. ¿Qué afectos va a tener en las habilidades de nuestros niños a un largo plazo? Por eso que yo pienso que tengo que prepararnos para el afecto de educación y podemos hacer eso por expandiendo servicios, expandiendo programas después de la escuela para nuestros estudios. Y eso es una clave para reducir y mitigar el afecto de la pandemia en la educación. Sean Abreu, ¿realmente con quién usted cuenta para desarrollar todos esos planes? ¿Quién es real y efectivamente le apoyan en esta jornada política interesante? Adriano Espallá es mi gran apoyador. El congresista Adriano Espallá me ha respaldado y ese señor me ha ayudado, me empujó a ser un abogado y después que me gradué de la universidad, él me empujó a que me postule para yo servir al distrito 7 del Consejo Municipal. Pues yo estoy muy agradecido por el apoyo del congresista Adriano Espallá, pero también tengo el respaldo del congresista Richie Torres del Bronx, el concejal actual del distrito 7, el concejal Mark Levine, los sindicatos me están apoyando, 32BJ, D77, la unión, los sindicatos de las enfermeras, los sindicatos de los trabajadores de los hoteles. Tenemos una coalición grande, Trifolio, pero el voto y el endoso que encuentra más es el apoyo de nuestra comunidad. Y por eso que yo estoy haciendo un llamado que a todos los votantes del distrito 7, que incluye, como le dije antes, Washington Heights, Hamilton Heights, West Harlem, Morningside Heights y Manhattan Valley, te sugiero que salga a votar el 22 de junio. También este año, como se hizo en el año pasado, tenemos las elecciones anticipadas también. Usted puede votar del día 12 de junio hasta el día 20, y también en el día de las elecciones, que son el 22 de junio. Si usted es demócrata, puede votar en las elecciones primarias el 22 de junio. ¿Cómo realmente realizar ese ejercicio? ¿Dónde hay que hacer presencia? Explíqueme, por favor, la dinámica, el procedimiento de manera precisa, concreta, de forma tal que los amigos y las amigas de Con Punto y Coma reciban una orientación como debe ser. Varias maneras de votar. Si una persona, por ejemplo, tiene una disabilidad y no puede ir a las urnas, pueden solicitar por una boleta de ausencia, que uno puede votar de su casa, y pueden solicitar ya, ahora mismo. También se puede votar en persona el día 22 de junio, en el lugar donde le tocan usualmente a votar, ¿ok? En las elecciones anticipadas, del 12 al 20, esas urnas están designadas. Pues es muy importante que ellos van, todos los votantes van a recibir algo por correo, donde le dicen dónde pueden votar en las elecciones anticipadas y en las elecciones del 22 de junio, que son lugares diferentes para los votantes. En la boleta, ¿realmente la identificación del candidato, en el caso concreto de Sean Abreu, un número o una fotografía o ambas cosas a la vez? ¿Cómo es el asunto? Yo voy a hacer el número, en casilla número 12, yo voy a hacer el último del Consejo Municipal para el 7, el último. El último va primero, ¿verdad? Así es. Pero yo voy a hacer el último, en casilla número 12. En la casilla número 12, se marca con una cruz y ya usted votó, ¿verdad? Lo tiene que bublear, enteramente. Ah, enteramente, o sea, completamente. Y este año las elecciones pueden ser votos de preferencia. Yo espero que los votantes me pongan número uno, porque el candidato que llegue a 50% del voto, con el voto de preferencia, gana. Queriendo decir que yo necesito recibir más números unos que todos mis contrincantes. Ok, vamos a recordar la fecha. ¿O se puede desde ya votar por Sean Abreu para aconsejar en el distrito número 7? El día 22. El día 22. El día 22. Junio 22. Muy bien, Sean. El día 22 de junio, usted tiene la oportunidad de escoger un candidato que es real y efectivamente está comprometido con los mejores intereses del distrito número 7 en la plaza neoyorquina. Sean Abreu por el Partido Demócrata de los Estados Unidos de Norteamérica. Finalmente, Sean, vamos a permitirme un mensaje, un mensaje en específico para la población votante que tú esperas y de hecho ya cuenta con su valioso apoyo. Adelante. Estas elecciones no se ganan en isolación. Se ganan colectivamente. Se ganan porque pensamos que va a haber un mejor mañana. Yo pienso, Trifolio, que va a haber un mejor mañana con el apoyo de la comunidad. Lo que yo he trabajado, he trabajando por vivienda asequible. Como le dije, fui desalojado cuando era niño y ahora soy el abogado del inquilino. Yo voy a pelear para todos los inquilinos en este distrito. Voy a pelear por un mejor futuro de educación, de programas de poder de escuela para todos nuestros niños. Y voy a trabajar para una ciudad de Nueva York que funcione para todos. Y yo sé que con el apoyo de nuestra comunidad podemos llegar a esa meta el 22 de junio. Pero primeramente, tenemos que hacer el trabajo. Lo estamos haciendo. Lo estamos quemando en nuestra pestaña. Pero necesitamos el apoyo del votante que nos ayude a llegar a esa meta. Y después, vamos a comenzar el trabajo de gobierno y para servirle a todos como su próximo consejero. Muchísimas gracias, Trifolio. Bueno, gracias a Chón Abreu por su valiosa participación acá en Con Punto y Coma, donde se hace comunicación con otros son. Mis amigos, mis amigas, manténganse ahí frente a sus televisores, porque en breve lo continuamos. ¡Suscríbete al canal!